Llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe, el ministerio mesiánico Naber Shalom, Morada de Paz, declara a los cuatro puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashah. Ahora con ustedes, el Rohe y Maestro de la Palabra, David Walteros. Abba Yahweh, en el nombre de Yahshua te damos toda, Abino Malkeino. Gracias, Abba Yahweh, por el tiempo que nos diste de poder bendecir tu nombre, Kadosh. Tener la oportunidad, Abba Yahweh, de poder, Abino Malkeino, acercarnos ante tu presencia y poder ministrar tu nombre, Abba, y a la vez sentirnos ministrados por ti, Abino Malkeino. Así que gracias, gracias, gracias te damos, Abba Yahweh, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Ahora te pedimos, Abba Yahweh, en el nombre de Yahshua, que por favor abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones para recibir de tu palabra, no la mía, no la de ningún hombre, sino tu palabra. Padre, que nosotros podamos ser hacedor de ella y nosotros ser conocedores de ti, Abba Yahweh, porque es ahí donde se halla la vida eterna, de conocer al Elohim verdadero. Y nosotros deseamos conocerte. Así que Abba Yahweh, danos la oportunidad de conocer de ti, de conocer de tu Mashiach y de conocer de nuestra identidad. En el nombre de Yahshua, Mashiach. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tomar las escrituras y vamos a ir al libro de Yeshiyahu, Isaías. Capítulo 53 Verso 1 en adelante Cuando lo tengan me dicen amén y comenzamos con la lectura de nuestro Elohim. ¿Listos? 53 Isaías Amén Dice de esta manera el versículo 1 ¿Quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh? Porque ante él él creció como un retoño como raíz de perdón porque ante él él creció como un retoño como raíz de tierra seca él como raíz en tierra sedienta no tiene forma ni es buen mozo nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza pero su forma era inoble e inferior a la de los hijos de hombre un hombre de sufrimiento con conocimiento de tener enfermedades como alguno de quien la gente vuelve el rostro fue despreciado nosotros no lo estimamos de hecho él cargó con nuestras enfermedades nuestros dolores los cuales él sufrió sin embargo lo tuvimos por castigado golpeado y afligido por Yahweh pero él fue herido por causa de nuestros pecados machacados por nuestras iniquidades el castigo de nuestro shalom cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados todos nosotros como oveja nos descarriamos cada cual se volvió por su propio camino sin embargo Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados a pesar de ser maltratado fue sumiso él no abrió su boca como un cordero llevado al matadero como oveja que ante sus trasquiladores está muda él no abrió su boca después después de arresto forzado y sentenciado fue llevado fuera quien lo declara a su generación el que fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo fue llevado a muerte le fue dado un sepulcro entre los perversos en su muerte él estaba con un hombre rico aunque él no había hecho violencia ni engaño fue encontrado en su boca no obstante le conflació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades para ver si presentaba así como ofrenda de culpa si lo hace verá su descendencia y prolongará sus días y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido después de esta prueba penosa él verá luz después de la muerte porque él conoció dolor y sacrificio mi siervo justo justifica a muchos es por los pecados de ellos que él sufre por lo tanto le asignaré parte con los transgresores dividirá el botín con los poderosos por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores mientras realmente cargando los pecados de muchos intercediendo por los transgresores de Barín Yahweh amén bendito sea Abba Yahweh puede apagar el el eso mismo bendito sea Yahweh nuestro Elohim amén cuántos de nosotros hemos pasado por estos versos amén nosotros que creemos en el Mesías sea cuando estuvimos en la cristiandad o sea ya que estamos en las raíces hebreas conociendo la Torah en una perspectiva hebrea en su original amén y nosotros miramos este capítulo 53 de Isaías como un pasaje o un capítulo profético hablando de Yahshua no cierto amén y específicamente como Yahshua Ben Joseph Yahshua que Ben Joseph Yahshua hijo de José porque él toma la misma forma o toma de igual manera como fue perseguido José fue perseguido Joseph por sus hermanos fue maltratado por su propia familia fue llevado al cautiverio pasó muchas o muchos sufrimientos Joseph no cierto y todo con el fin de que los hijos de Israel tuvieran que mi hermano Eliyahu perdón amén que su descendencia iba a ser salvada por medio de la hambruna que venía amén entonces nosotros miramos este capítulo 5 en 33 de la misma manera hablando de ese Mashiach sufriente no cierto él sufrió por nuestras enfermedades por sus llagas nosotros fuimos sanados amén pero cuando nosotros venimos a las raíces hebreas rápidamente nuestros hermanos de la casa de Yehudah que no creen en Yahshua el Mashiach pero si creen en el Mesías es más muchos de ellos se consideran mesiánicos para que ustedes sepan muchos de ellos se creen mesiánicos porque ellos están esperando a quien al Mashiach ellos están esperando a un Mashiach entonces ellos se consideran Mashiachim esperando a ese Mashiach amén pero ellos no creen en Yahshua el Mesías como nosotros lo creemos amén y muchas veces este capítulo 53 está escondido o no es leído mucho por nuestros hermanos de la casa de Yehudah si nosotros miramos en las parashas o en las porciones semanales nuestros hermanos de la casa de Yehudah como nosotros dividen la Torah en porciones amén y en esas porciones como en este en el día de hoy está la porción que creo que es Toldot que a ellos le corresponde Toldot también tiene lo que es el Haftarah amén la Haftarah es la escritura de los profetas amén entonces muchas de las veces toman porciones que se identifican con lo que es la parashah o la porción de la Torah en esa semana amén pero nunca toman la porción de Yeshiyahu capítulo 53 como una Haftarah nunca lo toman amén muchas veces ni pasan por ahí muchas de las veces nuestros hermanos de la casa de Yehudah los que de pronto no son tan religiosos ni siquiera saben que existe este capítulo ok por qué porque no es leído no es conocido y lo que pasa es que nuestros hermanos de la casa de Yehudah lo quieren opacar o lo quieren oprimir por el Jesús cristiano están conmigo por el quien el Jesús cristiano que fue crucificado en una cruz y que por ese sacrificio humano muchos de los cristianos son salvados amén pero si nosotros lo miramos en una perspectiva cristiana este capítulo 53 pues quedamos cortos de en realidad el propósito de nuestro Mashiach amén cuál es el propósito de nuestro Mashiach perdón recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel y cómo se recoge a estas ovejas cuál es el llamado teshuva maasinto vin amén teshuva maasinto vin arrepentimiento y buenas obras de arrepentimiento están conmigo obedecer la Torah es una forma de 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 tener frutos de esa teshuva que estás haciendo amén la Torah no es el pacto o no es la meta pero es el vehículo para llevarnos hacia la meta amén están conmigo pero cuando nosotros miramos el capítulo 53 y nosotros vemos que por sus llagas nosotros fuimos sanados él llevó sus enfermedades y la cargó en sus espaldas nuestros pecados todas nuestras transgresiones y todo lo que lo conocemos amén pero lo tenemos que mirar en otra perspectiva también que yo creo que nos ayuda aún más amén ustedes se acuerdan bueno mis hermanos que estuvieron conmigo mucho tiempo y estuvieron conmigo el año pasado yo di una vez una enseñanza acerca de la tentación de Yahshua se acuerdan no se acuerdan ok en la tentación de Yahshua él estaba él estaba siendo tentado no cierto y cada una de estas cosas que él estaba siendo tentado si nosotros miramos muy de cerca eran las mismas o el las mismas pruebas ustedes se acuerdan no sé a quién le tocó la parasha pero decía que en una de las parashas que acabamos de leer decía que los hijos de Israel le probaron a Yahweh cuantas veces en el desierto diez veces y si usted mira detenidamente las tentaciones de Yahshua jamashia eran las mismas pruebas que los hijos de Israel tuvieron en el desierto amén eran las mismas pruebas pero Yahshua jamashia que que pasó con él él las venció pudo sobresalir esas pruebas no como los hijos de Israel que cuando llegaban la prueba de la hambruna que ellos hicieron queremos carne queremos carne y que es lo que Abashah dice no solamente de pan vivirá el que el hombre entonces vemos que Yahshua jamashia que la venció amén como el orgullo cuando le presentan todo esto te lo damos a Moshe no le presentaron lo mismo de ti podemos hacer un nuevo entonces si nosotros miramos detenidamente cada una de esas pruebas Yahshua jamashia también la pasó amén entonces Yahshua jamashia se convierte para nosotros que dice allá arriba él es un sadik afdi que significa para Yahweh mi siervo justo amén Yahshua jamashia es un sadik pero cuando nosotros miramos sadik nosotros simplemente pensamos en una persona justificada que hizo buenas obras pero un sadik o una persona que es sadik o que desea ser sadik conlleva mucha responsabilidad amén nuestros hermanos de la casa de Yahudá miran el capítulo 53 de Yahshua como estuviera hablando del propio Israel desde el capítulo 42 de Isaías hasta el capítulo 53 los hijos de la casa de Yahudá ellos dicen que cuando se habla del siervo no está hablando de masía sino está hablando de Israel entonces el siervo sufriente para ellos es Israel que para nosotros es quien Yahshua jamashia amén cuando dice y será luz a las naciones que también está hablando Isaías capítulo 42 ese siervo que se convierte en luz a las naciones para ellos es Israel pero para nosotros es Yahshua jamashia están conmigo entonces para ellos es que siervo cada uno de esas menciones cuando ustedes miran que perdón es Israel donde miran siervo cuando dice mi siervo justo para ellos es Israel amén porque porque ellos no quieren reconocer que Yahshua es el Mesías amén pero ellos saben la otra vez anoche estábamos escuchando una canción de Abraham Frey y decía la traducción estaba hablando del templo y dice cuando el tercer templo sea construido mira lo que dice esta canción traducida cuando el tercer templo sea construido o venga a venir a ser construido sabemos nosotros que no va a ser de piedra sino va a ser formado y levantado por medio de lágrimas que es lo que dijo Yahshua Hamashia ya el templo no es de piedra sino de que de humanos nosotros amén entonces ellos saben aunque ellos lo le dicen va a ser formado o restituido o restaurado por lágrimas es porque ellos están hablando de una Teshuva amén cuando se habla de lágrimas están hablando de que de Teshuva y que era lo que dijo Yohanan que es lo que dijo Yahshua Hamashia arrepiéntense conviértanse porque el reino de Yahweh está cerca es prácticamente lo mismo ellos saben y reconocen entienden pero que lo quieran proclamar pues muchos no quieren ¿por qué? porque desafortunadamente la religión élite conocida como el judaísmo pues tiene a muchos de nuestros hermanos de la casa de Yehudá cautivos encarcelados porque si ellos salen de su religión usted sabe que hasta ellos le hacen un funeral ellos toman todas sus fotos y su cosa lo ponen en un ataúl y hacen una ceremonia fúnebre y porque para ellos esa persona ya está que muerta y encima ya no tiene los beneficios que trae de estar dentro de esa comunidad entonces por miedo muchos de ellos que no lo proclaman están conmigo pero nosotros si lo conocemos amén y nosotros si lo proclamamos ¿cuántos dicen amén o no lo proclamamos si lo proclamamos para nuestros hermanos de la casa de Yehudá la muerte de alguien para cubrir el pecado de otra persona o de un grupo pues ellos lo miran como algo idólatra ustedes no no se ha topado con alguien que dice que que como nosotros podemos o nuestros pecados ser perdonados por la muerte de un humano nunca se ha topado con alguien que le diga eso un hermano judío de pronto que ustedes conoce que de pronto se ha topado y le han dicho como alguien puede morir para perdón de pecados cuando el único que perdona es quien eso es lo que ellos dicen amén pero si nosotros miramos en realidad como en el judaísmo antiguo como en el judaísmo moderno la muerte de un sadik la muerte de un que de un sadik en realidad en sus escritos hermanos cubre a una comunidad lo podemos mirar vamos a mirar el talmud en el senadrín 98 dice de esta manera ustedes se acuerdan quien era Yehudah Hanasi él fue el que recopiló la Mishnah amén dice de esta manera y los rabinos dicen el leproso de la casa del rabino Yehudah Hanasi es su nombre como se dice de hecho nuestras enfermedades la soportó y nuestros dolores los soportó sin embargo lo estimamos herido herido por Elohim y afligido como podemos ver ellos no muchos de los rabinos antiguos conocían de este capítulo y no lo adaptaban a Israel como siervo sino a una persona individual están conmigo entonces cuando ellos vengan y le digan acerca de estas cosas de que como un hombre en este caso su mesías mi mesías puede morir por los pecados de uno ustedes ya tienen evidencia que en sus escritos también ellos reconocen que un sadic un que un sadic puede morir y cubrir las penas de una comunidad están conmigo vamos a seguir dice la gemerá de esta manera la gemerá pregunta de acuerdo quien dijo que el lamento es por el besías Ben Joseph que fue asesinado este sería el significado de lo que está escrito en ese contexto y me miraron porque lo han empujado mediante y llorarán por él como se llora por su único hijo están conmigo esto está en Zacarías capítulo 12 verso 10 acerca de esa profecía cuando dice y muchos me mirarán aquel que han traspasado y muchos llorarán como se llora por el único hijo entonces podemos ver que aún a esto ellos saben que se está hablando de una persona que individual y no de una comunidad están conmigo no de una comunidad sino de personas individuales que son sumamente altas en la justicia de Elohim que pueden interceder por una comunidad nosotros tenemos bueno no nosotros nuestros hermanos de la casa de juda tienen lo que se llama lag be omer lag be omer es el día 33 del conteo del omer en el día 33 del conteo del omer ellos hacen fogatas por todo Israel y por todas sus comunidades porque en ese día 33 un rabino murió y este rabino declaró que él iba a ir delante de Abashahue y interceder por los pecados de ellos entonces cada día 33 del conteo del omer ellos hacen fogatas y hasta encienden velitas a este rabino están conmigo esto quiere decir que en su comunidad también tienen la noción de que una persona sadik puede expiar interceder por el pecado o la transgresión de alguien están conmigo amén alguna pregunta por ahora no sigamos pues si nosotros dejamos todo a un lado de lo que nosotros conocemos como el jesús cristiano amén no quiero que que me que me mal interpreten a lo que estoy hablando cuando estoy hablando del jesús de la cristian de está yo hablando de ese jesús católico que nos presentaron a nosotros ok muchos de nosotros lo tenemos tan incrustado y yo soy uno de ellos que me costaba que cuando yo oraba no traía a mi mente o no trajera a mi mente esas pinturas de la cual yo crecía mirando de esa persona o de ese jesús cuando yo oraba yo lo traía a mi mente inconscientemente o conscientemente porque porque viene porque lo tenemos que aquí ya clavado incrustado entonces nosotros que venimos de eso aunque no fuéramos cristianos evangélicos pentecostales lo que sea pero éramos católicos prácticamente es la misma rama ok y nosotros ya se nos pintaron a ese jesús sufrido ok pero vamos a mirarlo de otra perspectiva no solamente un mashiach ben josef que sufrió sino vamos a mirarlo como ese sadique como un que como un sadique y lo vamos a mirar como un sadique guiador como un que nuestros hermanos de brefs de la casa de juda ellos tienen su sadique guiador su sadique guiador es conocido rabinahman ok su sadique guiador es quien rabinahman tenemos nuestros hermanos de lubavich lo que es conocido como el java java es un acrónimo para tres palabras java ok el sadique de java que hay ciertos grupos dentro del sistema lubavich que hay ciertas personas dentro de ese grupo que no solamente lo titulan como un sadique sino lo titulan como melech mashiach el rey mesías ok él se llama manajen mendels nirson ok lo vamos a mirar más adelantito para que le tomen fotos si quieren él es el sadique de los lubavich pero quien es su sadique quien yeshua dilo con 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 certeza anima a mí dilo con certeza yo creo yeshua jamashia cuando ustedes dicen yeshua jamashia están declarando yeshua él no cualquier mesías sino el mashiach amén si nosotros estuviéramos en el tiempo o no en el tiempo si nosotros fuéramos meramente judíos nosotros llamaríamos a yeshua como le dicen a rabin ahman rabin ahman de bresle porque él nació adonde en bresle nosotros le diríamos a yeshua yeshua de nazrat porque él vino de adonde de nazaret están conmigo entonces él es nuestro sadique cuánto dicen amén mi sadique se llama yeshua jamashia amén y si nosotros miramos como les dije en Isaías capítulo 42 hasta el capítulo 53 nuestros hermanos de la casa y judá le llaman al siervo a quien a israel más nosotros conocemos que él es quien yeshua vamos a ir a Isaías capítulo 49 cuando lo tengan me dicen amén para leerlo todo junto el verso 3 lo tienen 49 3 dice él me ha dicho tú eres mi siervo Israel por medio de quien seré glorificado glorificado en otra versión dice honrado quien es ese siervo ahí no ahí lo dice claramente quien es ese siervo Israel estamos pero usted me dijo que cuando dice siervo está hablando de Yahshua vamos a ir más adelantito y vamos a saltar al verso 6 lo tienen dice está hablando de Yahweh él ha dicho es gran cosa que tú seas mi que mi siervo para establecer las tribus de quien y recuperen y recuperar la dispersión de quien quien es ese siervo si ese siervo es Israel Israel va a ir tras las ovejas de Yaacov las que están dispersadas no cierto que no quien es ese siervo para nosotros es quien Yahshua el sadik el mashia amén sigue diciendo yo te he dado a ti por pacto a un pueblo yo te ambiente haré luz para las naciones para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra amén entonces aquí está la la cosa pero en el verso 3 le dijo a Israel que él era su siervo amén pero a Yahshua Hamashia también dice que él es su siervo llamó a Yahshua Hamashia luz a quienes a las naciones pero Israel también es conocido como luz no cierto que si ustedes están mirando algo ahora hay una similitud entre estas dos siervos amén están conmigo ahí es donde entra el papel del sadic guiador porque tiene que venir una persona para mostrar el camino de cómo ser un siervo para recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel no cierto que fue lo que dijo cuando él ya murió y resucitó dice que él sopló sobre sus talmidín y le dijo ahora lo que yo vine a hacer vayan ustedes y que y háganlo están conmigo dijo él yo soy luz hacia las naciones pero también que le dijo a Israel Yahshua ustedes son luz al mundo están conmigo ustedes miran estas similitudes si que es lo que nos quiere decir que Yahshua Hamashia es un sadic guiador e Israel el que está restaurado tiene que ser su imitador están conmigo por eso Yahshua le dijo no le llamen a cualquiera rabino y no le digan cualquiera padre porque usted tiene su maestro quien es Yahshua y tienen su padre que es quien Yahweh Sebaot amén y si nosotros decimos que Yahshua es el sadic enviado de los cielos no estoy diciendo literalmente que él descendió de los cielos sino fue enviado con la autoridad de los cielos y se nos dio a nosotros ahora la autoridad de los cielos nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro sadic si nosotros miramos los estudios de rabbi Nachman muchos de sus seguidores de Bresley siguen o tratan de imitar al justo al sadic de Bresley los de Lubavitch los de Habab ellos imitan las enseñanzas de su rabino entonces si nosotros tratamos de imitar las enseñanzas de rabbi Nachman de quien nos convertimos de rabbi Nachman o si seguimos lo de Javá de quien nos vamos a convertir de Javá pero nosotros no le pertenecemos a nadie nosotros tenemos nuestro sadic amén el que fue enviado de la con la autoridad de los Shamaín están conmigo vamos a seguir yo creo que podemos comprender un poquito más y vamos a Isaías capítulo 43 podemos ver claramente que el siervo en este caso en lo que vamos a leer habla específicamente del Mashiach y no de Israel lo tenemos 43 1 dice pero ahora esto es lo que Yahweh dice él quien quien te creó Jacob él quien te informó Israel no tengas temor pues te he redimido te estoy llamando por tu nombre tú eres mío cuando pases por medio de agua yo estaré contigo cuando pases por medio de los ríos ellos no te inundará cuando camines por medio del fuego no te abrazarás la llama no te quemará porque yo soy Yahweh tú Elohim el Hakadosh de Israel tú salvador yo he dado a mi Israel por tu rescate y seba por ti porque porque te considero valioso y honorable y porque te amo por ti daré hombres naciones a cambio de tu vida no tengas temor porque yo estoy contigo yo traeré su descendencia del este y yo los reuniré del oeste diré al norte entregalos al sur no te retengas trae a mis hijos de los lejos y a mis hijas de los confines de la tierra de quien está hablando de Israel entonces cuando se habla de Israel perdón cuando se habla de siervo se puede hablar de Israel como se puede hablar de quien de Yahshua porque este no es el papel que tenía que venir a hacer primero Yahshua de recordarle el nombre a Israel que aunque pases por lo que tuvo que pasar nuestro Mashiach agua fuego y todo no temas porque yo estoy contigo por medio de ese siervo es que nosotros los esparcidos de la casa de Israel que venimos del oeste del este del norte del sur estamos aquí conocemos la Torah de Abba Yahweh cuando escuchamos como estaba diciendo nuestra hermana Mercedes uno siente que me está llamando no es cierto cuando estamos con esa canción algo uno siente si o no cuando estamos cuando nos aprendimos eso y supimos que está hablando de sus hijos que cantan nosotros si cantamos porque porque hay algo en nuestro interior no es cierto y eso es lo que un sadique tiene que hacer hermanos de decirle a aquellos que están esparcidos entre las naciones que conocieron o no conocieron a un Elohim en este caso Yahweh Sebaot de traerlos de regreso a su redil amén que fue lo que Yahshua dijo yo soy el buen pastor nadie que viene hacia este redil si no escucha mi voz pero después él dijo algo tan interesante no es cierto pero también yo tengo otras ovejas que no son de este redil a ellas también yo he de llamarlas para que se unan a este redil y para que sea solamente un solo pueblo con un solo pastor amén y ese es su siervo y en este caso su sadique el que te guía a toda verdad y después él dejó lo que se llama el para que nos guía a nosotros a toda verdad amén así que de adónde llegaron ustedes mi padre me trajo de Colombia me trajo a esta nación y me dio a conocer que ni colombiano ni americano ni nada soy yo soy hijo del del elogín viviente injertado en el olivo natural conocido como Israel guardador de las instrucciones de mi elogín no por obligación sino por amor a aquel que me rescato y nosotros lo tenemos que mirar cada vez así ese es tu elogín amén quien es el siervo si es Israel acaso Israel va a levantar las tribus de Yaacov acaso Israel restaurará aquellos que quedaron en la dispersión de Israel pues claramente no no cierto que no ese es Mashiach la luz de las naciones pero la pregunta sería acaso Israel quien está destinado a hacer luz a las naciones no es Israel que está destinado a hacer luz a las naciones pero solamente podemos ser luz a las naciones como el siervo Mashiach cuando nosotros digamos de igual manera como dijo nuestro amo yo soy la luz del mundo hubo un verso que nuestro Mashiach dijo y mientras todavía haya luz todavía hay personas que conocen la verdad de Yahweh así que cada uno de nosotros somos que luz Yahshua lo dijo no cierto Yahshua les habló de nuevo y dijo en Juan 8 12 yo soy la luz del mundo todo el que me siga todo el que me que me siga nunca andará en oscuridad sino que tendrá la luz que da vida amén cuando nosotros miramos la palabra vida a veces nosotros tenemos la noción cristiana de vida conocida como una vida eterna que nosotros ya la hicimos tenemos a Yahshua tenemos vida eterna somos salvos siempre salvo y hasta ahí llegó no necesito nada más no necesito la ley yo necesito el sábado no necesito ningún shabbat ninguna de las fiestas porque Jesús es todo salvo siempre salvo pero cuando se habla Yahshua cuando dice vida tenemos que mirarlo en el contexto de las escrituras y lo que Yahshua quería transmitir cuando el dijo y esta es la vida eterna que todo mundo conozca el Elohim verdadero esa es la vida y como se conoce el Elohim verdadero conociendo su shabbat conociendo sus fiestas conociendo su identidad ustedes conocen su identidad ustedes saben que son Israel ustedes saben que son el pueblo del Elohim viviente tenemos que comenzar a actuar como eso no tenemos que comenzar a actuar como seré no seré pero que dirán no dirán es que me cuesta es que no me cuesta Yahshua Hamashia dijo si primero me persiguieron a mí tenlo por seguro que te van a perseguir a ustedes si me escupieron de igual manera amén que Abayahue nos ayude a hacer esa luz porque dice todo aquel que me siga todo aquel que le que ustedes en realidad le siguen a su sadic a su maestro hacemos las obras de nuestro maestro mira lo que dijo lo que dijo Shaul muchos toman este verso fuera de contexto nosotros leemos en la reina valera mira lo voy a leer conforme a la reina valera porque el fin de la ley es Cristo y solamente hasta ahí llegamos no cierto el fin de la ley es Cristo pero no la verdadera el verdadero enfoque es porque la meta a la que el Tanaj o las escrituras apunta es el quien el Mashiach quien ofrece justificación a todos los que confían pero que dice si nosotros lo leemos literalmente del hebreo Shaul literalmente expresa de esta manera Mashiach Tachlija Torah Lezedakah Lehol Hamamim cuando él dice el Mashiach es el objetivo absoluto de la Torah para justicia de todo el que permanece fiel a la verdad todo el que permanece que fiel a la verdad él hallará el objetivo la meta para la cual la Torah fue dada y es que Mashiach es nuestro sadik el que nos va a guiar a toda verdad amén o tenemos a otro guiador tenemos a otra persona que nos va a ayudar a elevar la Torah el objetivo de Mashiach como siervo como sadik era que guiarnos a toda verdad como les dije cuando hablé el año pasado acerca de esas pruebas del desierto y como Mashiach también las cumplió y fue sobresaliente en ellas nosotros tenemos que ser igual y uno de los ejemplos lo podemos mirar en Mateo Matityahu capítulo 2 verso 13 cuando lo tengan me dicen amén lo vamos a leer todos juntos Mateo 2 13 lo tienen estoy esperando estoy esperando estamos todos dice de esta manera quiero que lo leamos despacito cuando uno lee despacito comienza a mirar cosas tan interesantes no cierto vamos a leerlo dice después que ellos se fueron le está hablando a José el papá de Yahshua ok dice después que ellos se fueron un ángel de Yahweh se le apareció en el sueño a Joseph y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a dónde a Misraín quédate ahí hasta que yo te diga que regreses porque Herodes buscará al niño para ok así pues se levantó durante la noche tomó al niño y a su madre y se los llevó a dónde a Misraín donde permaneció hasta la muerte de Herodes esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta de Misraín llamé a mí a mi hijo quién dijo esto qué profeta se acuerdan qué profeta lo dijo quién Mosh no Hosh correcto Oseas pero mira vamos a mirar lo que literalmente dice Oseas capítulo 11 verso 1 no lo tengo aquí lo tengo ok 11 1 dice cuando Israel quién está hablando de Israel cuando Israel era un niño yo lo amaba y de Misraín llamé a sus está hablando literalmente del Mashiach está hablando literalmente del Mashiach este verso aquí no cierto que no de quién está hablando entonces porque el autor de Mateo está diciendo que le dijo esto a Joseph para que se cumpliese lo que dice el profeta que llamé a mi hijo de Misraín está hablando de Israel en el mismo contexto mira podemos mirar otro lugar Génesis capítulo 46 verso 4 escuchen no sólo iré yo contigo le está hablando a Jacob cuando Jacob sube a Elohim y le dice Elohim será que yo baje a Egipto con Joseph y esto es lo que le responde a Jacob no sólo iré yo contigo a Egipto sino que yo también te traeré de regreso después que Joseph haya cerrado tus ojos entonces Jacob le dijo ve a Misraim pero tenlo por seguro que yo lo voy a volver a hacer que subir amén están conmigo no es lo mismo que le dijo a Joseph el papá de Yahshua hablando del contexto de hijo dice éxodo capítulo 4 22 dice entonces dirá a Faraón le está diciendo a Moshe cuando se le presente a Faraón le dice entonces dirás a Faraón Yahweh dice Israel es mi hijo mi primogénito de quien está hablando de Yahshua o de Israel de Israel cuando está hablando aquí en Oseas de quien está hablando de Yahshua o de Israel de Israel entonces cuál es el contexto porque Matityahu declara lo dice de que se tuvo que cumplir lo que dijo el profeta Oseas lo que pasa es que nosotros a veces solamente miramos como el contexto de lo que estamos leyendo pero a veces tenemos que mirar el contexto de toda la escritura está conmigo escuche que es lo que en realidad le está diciendo Matityahu cuando le dice que se tenía que cumplir por lo que dijo el profeta que le dijo a Joseph quisiera el papá de Joseph que le dijo a Joseph quisiera que se lo llevara quien tome a tu hijo y a tu mujer y descienda a donde que fue lo que Abayahu le dijo a Jacob le dice a Jacob ve pero ten por cierto o por certeza de que yo también te que te haré que subir te voy a traer de regreso que fue lo que le dijo Joseph perdón que fue lo que le dijo Yahweh a Joseph el papá de Yahshua desciende pero yo en el tiempo destinado yo te haré que subir de nuevo que fue lo que Abayahu le dijo Abraham hablamos de eso la semana pasada se acuerdan que fue lo que Abayahu le dijo Abraham cuando hizo el pacto con él dice que una oscuridad sobrecogió a quien a Abraham se acuerdan y le dijo ciertamente tu descendencia será que esclavizada por 430 años pero ten ten por seguro que yo los visitaré de nuevo Joseph también le dijo a los hijos de Israel antes de morir Joseph el patriarca le dijo a sus hijos y a todo Israel cuando antes de morir le dijo yo voy a morir pero cuando ustedes salgan de aquí en el día de su visitación por favor lleven mis huesos contigo se acuerdan lo que está diciendo Mati Tiajo es que Yahshua Hamashia como el sadik que guía también descendió a Misraim ser esclavizado porque le estaban huyendo de la muerte de Herodes pero ciertamente Yahweh lo volvió a levantar y volvió a subir a la tierra prometida están conmigo y de esta manera se cumple lo que dijo o seas que no solamente Yahshua subirá de Misraim sino que con él muchos que estaban en Misraim cautivos espiritualmente subirían porque yo los amo y yo llamaré a mis hijos de Misraim están conmigo de igual manera como Moshe el libertador tuvo que entrar a Misraim para sacar a los hijos un profeta como Moshe yo levantaré y de igual manera como Moshe entró y salió con muchos Yahshua nuestro sadik entró solito y salió con muchos y para que se cumpliese lo que dijo el profeta entonces hay otro sadik o otro siervo que ha hecho eso por nosotros no es cierto que no ahora podemos entender por medio de él llevó muchas de nuestras enfermedades que teníamos en Misraim que fue lo que le dijo a Moshe si ustedes escuchan atentamente mi voz y guardan todos mis mandamientos mis estatutos y mis decretos todas las enfermedades que conocían en Misraim y todas las que no conocían no de que no te alcanzarán y muchas de nuestras enfermedades fue llevado por quien por el sadik Yahshua Hamashia y si nosotros nos mantenemos guardando las instrucciones de Yahweh nuestro Elohim no por obligación sino ahora no por legalismo no por otra cosa sino porque amas a Yahweh tu Elohim por enviar al sadik ninguna de las otras enfermedades de la cual ya fuimos librados y aún aquellas que no conocemos que de pronto no tengamos control no te alcanzarán no pasemos por umbrales que no tenemos que pasar ya hemos pasado por el umbral del cual nuestro Mashiach preparó simplemente estamos esperando para ya cruzarlo físicamente no cierto así que no se aterroricen cuando llegue el tiempo y digan tenga que cruzar el umbral el Jordán para ir a la tierra prometida no nos quedemos como las otras dos crucemos que Abayahu nos ayude hermanos para eso fuimos llamados para eso vino Mashiach no podemos defraudarlo amén entonces Yahshua se convierte literalmente hermanos en que en un sadique que nos guía a nosotros en pocas palabras el Mashiach como la imagen de Israel verdadero nos muestra a nosotros como ser él se convierte en un sadique en un siervo en Israel pero como un Israel perfecto un Israel sin mancha un Israel como Yahweh nuestro Elohim lo quiso desde el principio cuando tomó Abraham a Isaac y a Yaacov Yahshua nos muestra como ser ese Israel perfecto él es nuestro sadique es por eso que Yahshua dice toma mi yugo y aprenda de quien de Rabinach man ni siquiera estaba vivo en ese tiempo entonces de quien de Yahshua toma ese yugo no necesitas otro yugo más o si pero a veces nosotros lo metemos no a veces lo cargamos queremos meterlo en la mochila que tenemos el otro día estaba mirando como con mis hijos la película esta de Dora y se me vino a mi mente ahorita que ella ponía todas las cosas en esa mochila y le ponía y le ponía y a veces nosotros somos así le metemos le metemos le no tenemos que meterle metemos en nuestra mochila la obediencia perfecta de la Torah y pongamos a nuestro Mashiach en el pedestal donde merece estar él en ese lugar donde nosotros podemos ser guiados a ser reconocidos como el Israel perfecto que cuando nos mire a nosotros de María Eugenia como le dijo saben Yahshua como le dijo Natanael he aquí un Israelita que el cual no se le encuentra ningún engaño que diga que cada uno de ustedes he aquí un verdadero Israelita no un Israel mi quien viene fake no un Israel ahí como es que se dice como ese en vez de Gucci le ponen otro nombre o en vez de Rolex le ponen otra cosa no nosotros somos auténticos creados por la mano de Yahweh Sebaot restituidos por el sacrificio y la resurrección de Yahshua Hamashia ahora seamos nosotros también perfectos amén nosotros tenemos la noción de la perfección como que ya todo es perfecto ya perfecto no pero en la mentalidad hebrea la perfección la palabra también es un proceso hacia la perfección no quiere decir que de de la una ya soy perfecto no 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 Shaul lo dijo muy claro el que piense que está firme permanezca firme porque es un proceso es un proceso constante de de ser nosotros constante con cada cosa por eso nosotros tenemos lo que se llama mi crack kodeshim como no cierto que significa mi crack kodeshim pero viene de la raíz práctica ensayos y sabe cuál fiesta viene involucrada en las otras fiestas una fiesta semanal conocido como shabbat una práctica semanal que cada uno de nosotros tenemos para convertirnos en un pueblo también en un que en un pueblo perfecto guiados al proceso de la perfección no vamos a ser perfectos de uno pero si estamos en el proceso hacia la perfección amén aleluya mira lo que dice Mikeas y este este verso me me impactó a mí espero que le haga lo mismo pero mira lo que dijo ya ese va Mikea 715 dice como en los días en que saliste de misraim yo le mostraré maravillas cuando conociste a Yahshua no has conocido maravillas no has conocido algo bueno cuando Yahshua vino a su vida no mandó plagas para que aquello que te tenía cautivo supieran que tú eres el hijo del Elohim viviente que no hizo Abayahue para sacarnos de esa cautividad que no hizo Abayahue para sacarnos de esos pactos oscuros y ocultas que nosotros teníamos que no hizo Abayahue para aquello que nosotros ni siquiera merecíamos yo creo que él ha mostrado inmensa maravillas amén aleluya ese ese es el concepto de un sadic que guía este concepto se lo dio a entender Yahshua Hamashia que para uno convertirse en sadic primero tiene que ser siervo porque si uno quiere ser sadic sin servir estamos en el trabajo equivocado vamos a ir a Yohanan Juan capítulo 13 verso 13 lo vamos a leer todos juntos Yohanan 13 verso 13 lo tenemos para que sepamos el contexto esto es cuando Yahshua está celebrando Pesach con su tal Midim y él decide lavarle los pies a ellos y dice de esta manera ustedes me llaman rabí y adón y están correcto porque yo soy ahora si yo el amo y el maestro el rabí he lavado sus pies también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros porque yo les he dado que les dado que el ejemplo para que hagan como yo les he hecho a ustedes si en verdad yo les digo que el esclavo no es mayor que su amo ni tampoco un emisario un shalía es mayor que el que le envió si ustedes saben estas cosas serán que bendecidos si las hacen entonces en pocas palabras hermanos esto quiere decir que el sadic como guía no solo dice como hacer sino que el mismo que hace dejando un ejemplo para seguir y esto nos tiene que a nosotros resonar en nuestros oídos mentes y corazones amén que de igual manera como el adon adon el mele ham la jim el sadic de sadiquin obro en ser en ser en servir cuanto más nosotros que ni llegamos a la estatura ni los talones de él porque no obrar de la misma manera con un mismo ejemplo el sadic espera y anhela que cada uno de nosotros hagamos lo mismo como él hizo amén cuando dicen amén entonces el sadic tiene la función de ser un guía amén como lo fue yashua pero cuál es la función también de nuestro sadic que ustedes creen cuál es otra función de ese sadic aparte de ser un guiador eso es guiar guiar podemos mirar muchos aspectos enseñarnos enseñarnos Torah ser hacedor de esa Torah y de esa enseñanza de nuestro Mesías enseñarnos a ser mejores hombres mujeres padres hijos esposo o esposa todo eso conlleva ser un guiador no cierto porque eso es lo que hace el sadic cuando ustedes miran o escuchan las enseñanzas de Bresley mucho tiene que ver con la familia mucho tiene que ver con con el matrimonio con los hijos con la hija o sea esos son guías que llevan muchos aspectos amén con haba de igual manera ahora nosotros que pertenecemos a la rama de Yahshua como el sadic que otra función tiene perdón eso es parte de guiarnos amén su reino amén pero que con el reino el reino es algo espiritual no cierto conlleva algo espiritual y algo físico no cierto a eso quiero ir el reino conlleva algo espiritual y algo que físico entonces cuál es la función de este sadic si su reino es espiritual y a la vez es físico cuál es la función de un sadic vamos por ese lado pero si es espiritual y es físico el sadic se convierte ahí está en un mediador entre lo jim y los hombres están conmigo el sadic se convierte entre un que mediador entre lo jim y quien y el hombre esa es la palabra en hebreo omed él es un mediador omed amén mira lo que significa mancha como siendo fija o sea una mancha fija ok escuchen lugar puesto o sitio escuchen lo que también significa lugar postes estaciones en posición vertical donde estaba parado en pocas palabras omed significa estar parado verticalmente no 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 le trae algo a la mente eso aparte de la estaca donde algo donde lo terrenal y lo la escalera ustedes se acuerdan de Jacob tuvo el sueño y dijo que él soñó una escalera que de que que ángeles subían y que y bajaban mira lo que dijo Yahshua Hamashia en Juan 1 51 entonces él les dijo si en verdad yo les digo que ustedes verán el que el cielo abierto y a los malajim los ángeles de Yahweh que suben y descienden sobre el hijo del hombre entonces Yahshua Hamashia es quien es la escalera mira cuando dice que suben y descienden sobre quien el Ben Ha Adam no está hablando de Yahshua están conmigo no 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 está hablando de la humanidad amén él es la vía para que lo espiritual descienda sobre la cabeza de la humanidad entonces él se convierte en un sadik omed amén en un justo que es mediador entre lo espiritual y lo físico entre nosotros y Yahweh y cómo funciona eso por arte de magia ya él se convierte en una escalera espiritual no sino por lo que ya hemos estudiado que nos enseña a nosotros a ser un pueblo íntegro sin mancha también perfecto para que cuando ustedes yo oremos o queramos una relación con lo íntimo espiritual no que nos ocurra nada sí o no Abayahu puede venir a la sociedad puede venir a algo que está sucio algo que no está preparado para su presencia los hijos de Israel miraron la gloria de Yahweh antes de que construyeran el Mishkan físicamente no estoy hablando de las plagas no estoy hablando de mirar el mar abrirse estoy hablando de esa nube física que descendió no habitaba entre ellos porque él no puede habitar donde algo está inmundo en desorden sucio no puede entonces este sadik se convierte en mediador entre el espiritual y lo físico como como eso ocurre los de genja que mate sabe como ocurre vamos a ir a Isaías capítulo 11 lo tenemos Isaías 11 1 dice yo creo que todos nosotros sabemos estos versos de memoria dice pero una rama saldrá del tronco de yishai un retoño nacerá de sus raíces el ruag de yahweh reposera sobre quien el ruag de sabiduría y de entendimiento el ruag de consejo y de poder el ruag de conocimiento y misericordia lo llenará el ruag de temor a yahweh él no juzgará por lo que sus ojos ven ni decidirá por lo que sus oídos pregunta siendo sinceros hermanos nosotros juzgamos por lo que vemos y nosotros juzgamos por lo que oímos si sabe lo que significa eso sabe lo que significa no estamos apto para para que la presencia de yahweh descienda sobre nosotros están conmigo entonces cuando dice que yahshua jamashia se convierte escuchen en un mediador entre lo espiritual y lo físico nos está diciendo lo que ocurrió desde el monte sinai cuando moshe se convirtió entre un mediador entre yahweh y los hijos de israel y que se le entregó a moshe la que la torah las instrucciones amén dos mil años después en el tiempo de pentecosté shavuot yahshua jamashia antes de que llegara le dice a sus talmidín no se muevan de jerusalén porque de cierta manera en ese día llegará lo que él estaba planeando que llegara no cierto y que es que que llegó en ese día el que el nuevo pacto y que fue lo que sopló un soplo con una influencia están conmigo pero para que esa influencia permanezca en nosotros el cuerpo de esa persona tiene que estar que listo porque esa es la presencia y la efluencia divina de Yahweh Sebaot están conmigo uno de los primeros que pudo tener eso en su ser sin ser muerto se llama Yahshua Hamashia porque sobre él reposó todos los Ruahim de Yahweh completo están conmigo ahora nosotros que fuimos sellados por el Ruah como es que estamos vivos ahí es donde entra Yahshua Hamashia nuestra capara nuestra que nuestra protección nuestra cobertura él es el mediador para que lo espiritual y lo físico se vuelvan a que a conectar pero nuestros hermanos de la casa de Yahshua dice que eso no puede ser que un sadik no puede ser perdón que una persona individual no puede ser capara para toda una comunidad que como es que nosotros podemos tener a Yahshua Hamashia y que él sea nuestra capara nuestra protección entre lo espiritual y lo físico si usted le dice esta manera a un judío él te va a entender cuando tú le dices que Yahshua nuestro sadik se convierte en una capara entre lo espiritual y lo físico ellos van a entender porque rabi Nachman es un sadik para ellos de igual manera manajen schnirson de igual manera es una capara para ellos lo dejaba nosotros que tenemos al sadik de sadik están conmigo él es el sadik de sadik él es nuestra capara ahora podemos entender que dice las escrituras y por la boca de Yahshua Hamashia mismo cuando dice pero todo pecado que es contra el hijo del hombre será que perdonado pero aquel que blasfema contra el Ruach HaKodesh no se le que porque no hay una influencia que te va a guiar a obedecer a los mandamientos y si nosotros nos ensuciamos yo sabe yo me hago esta pregunta hermanos mira yo voy a ser muy honesto cuando yo voy conociendo todo esto y y tenlo por seguro hermanos de igual manera como ustedes están aprendiendo yo también estoy aprendiendo ok no me lo sé todo ni pienso que como dice mi hermano Efraín lo único que sé es que no sé nada pero cuando yo me topo con estas cosas y comienzo a averiguar indagar en las escrituras y comienzo a mirar de que Mashiachia se en un mediador en algo que está parado que me conecta con mi Elohim pero yo debile deliberadamente como yo sé sabiendo que voy a pecar y peco yo me pregunto en verdad la influencia divina está sobre mí o será que no yo me pregunto usted mira lo que dijo ahí él no será guiado por lo que ve en sus ojos o por lo que escucha sus oídos yo soy rápido para juzgar de esa manera y me vuelvo a preguntar entonces esto Ruach Hakodesh está conmigo o será que lo he contristado o apagado o me he convertido tan sucio que ni siquiera ya la presencia está conmigo y por rajamín Abayahue lo separa lo aparta de mí para yo no ser consumido porque dice que él no puede habitar donde está lo sucio que es lo que pasó con los hijos de Israel cuando ellos pecaron con el becerro Abayahue lo dijo ustedes vayan yo no voy a ir los mate a todos eso es tener rajamín hermanos que él prefiere apartarse para no matarnos a nosotros por eso a veces miramos a nuestros hermanos que conocían de Yahshua conocían de Torah y allá en sus ojos hay tristeza soledad porque hay algo que influenciaba que de pronto ya no está ahí y por amor Yahweh se separa es lo que dice esa canción que nosotros cantamos que él apartará su rostro de nosotros por lo que nosotros hemos hecho pero que es lo que dijo Yahshua yo estaré contigo hasta cuando hasta el final de los días que significa eso lo que nosotros contamos cada vez buscada tu siervo porque tus palabras no la he olvidado hermanos ya fuimos sellados el ruaj ya hemos disfrutado de esa influencia de él no deje por que por nuestras acciones por nuestro pensamiento por nuestras comodidades influenciar nosotros a que la presencia divina de Yahweh nuestro Elohim su influencia nosotros la contristemos y hasta la podamos apartar que no llegue ese tiempo dice las escrituras en eclesiastes mientras el hombre suspira todavía hay que esperanza él es nuestra escalera sabe lo que significa eso hermanos que es por eso que cuando ustedes no pueden dormir mira como anoche yo no podía dormir porque yo no sé pero me levanté agarré me tal y comencé a orar estaba orando orando por el shabbat por todo por aquí de repente ya me ya me entró el soño y quedé dormido en el sofá por un ratito me levanté y después me voy para que te despierta que te inquieta que te dice busca de aquello que te conecta con lo espiritual ese amor que nosotros teníamos al principio que a veces nosotros lo negamos de que de buscar eso de de tener ese tiempo íntimo con el ojín de levantar la alabanza la adoración a abayahu y conectarse con el ojín de una manera espiritual hermanos no todos tenemos o no todos tienen ese privilegio lo que ustedes y yo tengo de tener ese privilegio de conectarse con eso espiritual que habla te hablen visiones que habla te hable en los sueños si han tenido la bendición de hasta de pronto escuchar algo audible pues baruj Hashem que tengan la habilidad de resucitar a los muertos hermanos eso convierte a Yahshua Hamashia el sadik hasadiki no importa Rabin no importa Mendel Nilsson no importa ni Barkov ni cualquier otro que se haya querido levantar usted y yo tenemos al sadik más justo de todos y su enseñanza si lo seguimos a la pie de la letra hermanos podemos decir lo que dijo Shaul hay algo que te pueda separar del amor de Mashiach ni lo alto ni lo profundo ni la muerte nos separará del amor de quien hermanos con mi corazón les digo sigamos a nuestro sadik sigamos a el que se convirtió en ese mediador vamos a ir todos a timoteo primera de timoteo capítulo uno perdón capítulo dos verso cuatro cuando lo tengan me dicen amén primera de timoteo dos cuatro lo tienen dice de esta manera él escuchen que bonito es esto él está hablando de Yahshua él quiere que toda la humanidad sea salva y venga al pleno conocimiento de la verdad pues Yahweh es uno y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad Yahshua Hamashia humano el mismo el cual se dio a sí mismo en rescate por todos así dando testimonio del propósito de Yahweh en el tiempo en el que en el tiempo adecuado hermanos como dijo Yahshua pues el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y para dar su vida en rescate por quienes por muchos nuestros hermanos de la casa de Yehudá piensan que una persona individual humana no puede venir por rescate de muchos por su transgresión o sus pecados pero las mismas escrituras hablan de personas o de su muerte que se convirtieron en capara segunda de Samuel capítulo 21 verso 14 dice entonces enterraron los huesos de Shaul y los de Yejonatán su hijo en el territorio de Benjamín en Sela en la sepultura de Kish su padre ellos hicieron todo lo que el rey ordenó solamente después de eso Elohim escuchó las oraciones de la tierra esto fue cuando David estaba en un problema donde Abayahu no estaba escuchando a nadie en la tierra y no fue hasta que la muerte o los huesos de Shaul y Yonatán no fue entregado a una tribu de la cual fue maltratada por ellos y esta tribu le dijo a David como yo puedo redimir o como yo puedo redimir lo que Shaul hizo y le dijeron ellos pues entreganos los huesos de ellos y encima danos a todos su familia y David lo hizo y ellos fueron puestos a muerte y los huesos de Jonathan y Shaul enterrados en ese lugar y solamente fue en ese momento que el ojín de las alturas que escuchó las oraciones en el mismo Talmud dice cuando hay justos en la generación los justos pagan por la generación pero cuando no hay justo en una generación los niños pagan por la generación entonces ellos si tienen una noción de que un justo puede redimir a una comunidad Santiago dice 5 16 Santiago por lo tanto abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro para que sean sanados la oración de una persona justa o justificado es poderosa y efectiva entonces un justo tiene la habilidad de poder interceder como lo hizo Yahshua amén esto quiere decir que Yahshua si es nuestro mediador y que nuestros hermanos de la casa de Yehudah también tienen la noción pero que quieren aceptar que nuestro Yahshua sea pues es otra cosa amén en las escrituras en Shemot capítulo 32 verso 30 hablando del Moshe el profeta mayor como para nuestros hermanos de la casa de Yehudah dice al día siguiente Moshe dijo al ustedes ha cometido un pecado terrible ahora subiría Yahweh quizás pueda expiar su pecado Moshe era otro sadic no cierto Joseph era un sadic Noah era un sadic Job era un sadic y muchos de ellos expiaron los pecados de una generación completa amén como Job el sadic espió por sus hijos aunque Yahweh después se los quitó pero lo hacía todas las mañanas él amén les voy a leer algo que está en la enciclopedia judaica acerca de eso mismo de la expiación y lo voy a leer y quiero que lo voy a leer lo más pausada mente que pueda para que escuchen lo que en la enciclopedia judaica habla acerca del sadic que expía por una comunidad lo tenemos a mí estamos listos sus oídos dice de esta manera la enciclopedia la idea de que un sadic pueda ser de ayuda para sus discípulos en expiar sus pecados no es completamente nueva con Najman es parte de la función intercesora del sadic en otras escuelas el baal shem tov estaba habitado a atraer en ticún neshama esto significa corrección de las almas de aquellos quienes ya habían muerto y que por sus pecados no estaban en el paraíso el ganedén pero sólo en bravsla este aspecto del rol del sadic dejó atrás a todos los otros aspectos Najman se reveló como sadic redentor como uno que puede salvar a sus seguidores del daño labrado por sus pecados el énfasis de Najman era sobre ticún corrección o reparación no debe sorprendernos que el ideal jasídico de Debekuk conectarse o ligarse o agerirse a Yahweh o a Hashem dicen ellos recibe menos atención en los escritos de Najman como Sholem ha acentuado el ideal de Debekuk sirve en el jasidismo para suplantar el ideal de ticún el cual fue la meta de la cabalá luri 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 luriánica a menos que el alma esté limpia el hombre permanece prisionero de su propia oscuridad interna es claro que en este contexto la primera tarea del hombre debe ser de ticún de corrección y que el sadic debe ser alguien que pueda ayudar en este esfuerzo pero este ticún o esta corrección en su misma naturaleza era el reparamiento del cosmos como también el reparamiento del alma individual el pecado tiene un efecto cósmico la unificación de la sefirot o las emanaciones o la reparación completa del adán kadom o el hombre primogenito conocido como adán el que pecó moshe haim lusato conocido también como el rabino ramjal escribió en su obra dere hashem el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un sadic como expiación por toda su generación este sadic debe aceptar este sufrimiento con amor por el beneficio de su generación así como él acepta el sufrimiento impuesto sobre él en razón del mismo haciendo esto él beneficia su generación siendo expiación por ello y al mismo tiempo él es elevado a un nivel más alto en adición hay un especial y más alto tipo de sufrimiento que viene a un sadic que es aún más grande y más perfecto que el mencionado anteriormente este sufrimiento viene para proveer la ayuda necesaria para traer la cadena de eventos que llevan a la última perfección del ser humano ellos conocen comprenden entienden enseñan que un sadic o una persona justa puede convertirse en capara para toda una comunidad y en lo que ellos dicen para toda una generación para toda una que pero los talmidín de Yahshua Hamashiah identificaban a Yahshua Hamashiah como el sadic de los sadic que no solamente hacía capara para una generación sino para todas las generaciones venideras para todo aquel que creyera en el verdadero sadic Yahshua Hamashiah para que todos nosotros volviéramos a Yahweh Amén como dice Isaías capítulo 60 verso 21 todo el pueblo será sadiqu ellos heredarán la tierra para siempre ellos serán ahora no está diciendo que el Yahshua será el neser o la rama sino quienes ellos serán la rama que yo plante la obra de sus manos por gloria Yahshua fue nuestro neser no cierto nuestra rama ahora nosotros somos los imitadores amén les voy a mencionar ciertos sadics nuestros hermanos de la casa de Yehudá este es el sadic de Javá conocido como Manajen Mendel Schnirson nació en el 2002 murió 1994 si ustedes han visto estos rótulos de pronto ustedes que le gustan estar en el internet y mirar ciertas cosas y ustedes miran Javá él es el sadic de ellos otras personas de esta misma rama de Javá hablan de él como Melech Ha Mashiach el Rey Mesías ok amén tomaron foto el otro de pronto ustedes conocen estos sitios Nachman de Bresley él nació en el año 1772 y murió en el 1800 210 él es el sadic de Bresley o Aish o de pronto muchos de ustedes también han mirado el Aish latino amén ustedes que le gustan navegar de pronto se han topado con estos para que ustedes sepan que cuando ustedes entran Aish latino muchas de sus enseñanzas que ellos hablan hablan son de las enseñanzas de Nachman amén tenemos a Rabi Isaac Luria el Ashkenazí él nació en Jerusalén 1534 y murió en Safed 1572 él es el promovedor de la cabalá moderna que conocemos hoy en día amén y por último tenemos a Moshe Jaim Luzatov hablamos de él al final él vivió entre el año 1707 hasta 1746 conocido como el Rabi o Ramjal amén él es el que hizo el camino del ojín o también el camino del justo o dere jazadik son obras muy conocidas yo tengo ese yo tengo es más yo tengo los dos libros de él ok y aparte de eso él tiene muchos otros no están en inglés y él es el del movimiento lo que nosotros conocemos no sé si ustedes conocen el movimiento Musar Musar el movimiento Musar es que te habla de de la viviencia o cómo poner por obra los mandamientos en nuestros días pero tienen que tener algo en cuenta muchas de las cosas están basados en lo que es la cabalá están basados en lo que dijo muchas otras cosas que en realidad no tienen nada que ver con nuestro maestro Yahshua Hamashia amén cada una de estas personas son sadik para el movimiento de nuestros hermanos de la casa de Yehudah muchos de ellos es conocido como expiadores de generaciones el último es este mismo que ustedes miran aquí arriba amén este es uno de los últimos grandes uno de pronto ustedes han escuchado no no han escuchado hemos cantado esa canción nuestros hermanos Abraham Frey viene de esta misma rama ok y esa canción él la canta porque este rabino la cantaba muy seguido amén que es lo que yo quiero que nosotros comprendamos hermanos todas estas personas como nuestros hermanos de la casa Yehudah tienen su sadik tiene su persona que expió por muchas generaciones pero ustedes que tienen tiene Yahshua el Mesías sadik de sadikin no por una generación sino por multitudes de generaciones no por una sola raza sino para todos aquellos que quieran conocer porque si vosotros sois de Mashiach ciertamente linaje de quien es y herederos según que lo podamos meritar amén